Comprar tu primera vivienda en España va a ser una de las compras más grandes que harás en tu vida. Además, existen algunos factores que pueden hacer que pagues menos impuestos, como por ejemplo si eres una persona joven o cuentas con una familia numerosa. Pero tranquilo porque todo lo veremos en el vídeo de hoy. Ser propietario te va a brindar una sensación de seguridad, ya que desde el momento que firmas en notaría pasas a poseer un bien tangible. Tanto si compras para vivir en esa vivienda como si has comprado para invertir y después alquilar, el poseer esa propiedad te va a dar una estabilidad tanto personal como financiera. Sin embargo, es importante que conozcas los impuestos y gastos asociados por ser propietario en España, ya que ignorar estos datos puede hacer que te lleves alguna que otra sorpresa en el futuro. Existen tres tipos de impuestos, los que pagas en la compra, los que pagas durante los años que eres propietario, y después el impuesto que pagarás en caso de que decidas vender tu propiedad. Así que si quieres conocer todos los impuestos por ser propietario en España, ponte cómodo porque comenzamos. Obra nueva. Si la vivienda que vas a comprar es de obra nueva, en este caso se paga el IVA, que es un 10% del valor de la propiedad. En cambio, si la vivienda es de obra nueva, pero esta vivienda se trata de una VPO, es decir, una vivienda de protección oficial, en este caso se pagará el 4% del valor de compra. Si la vivienda está en construcción, estos impuestos se pagan a la promotora, la cual se encarga de ingresarlo en Hacienda. Por ejemplo, si la vivienda de obra nueva tiene un valor de 150.000 euros, hay que añadirle otros 15.000 euros de impuestos. En cambio, si es de obra nueva, con un valor de 150.000 euros, pero esta vivienda es de protección oficial, habría que pagar tan solo el 4% del total, es decir, 6.000 euros. Viviendas de segunda mano. Si la vivienda que compras es de segunda mano, en este caso no se paga el IVA, sino que se paga el ITP, es decir, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Este porcentaje oscila entre el 6 al 10%, dependiendo de la comunidad autónoma donde está ubicado el inmueble. Ahora mismo en pantalla te estoy dejando una tabla para que compruebes en qué comunidad autónoma está situado tu inmueble. Como podemos ver, las comunidades autónomas con el ITP más bajo serían Ceuta, Melilla y la Comunidad de Madrid. Y con el ITP más alto serían Cataluña, la Comunidad Valenciana y Cantabria. Este porcentaje también se va a ver reducido si se trata de una VPO, si la vivienda la adquiere una persona joven, es decir, menor de 35 años, o si es una persona con algún tipo de discapacidad. Esta reducción también va a depender de la comunidad autónoma donde se sitúe el inmueble. Por ponerte un ejemplo, en Galicia el ITP general es del 10%. Y si el comprador es menor de 35 años, se reduce al 3%. Es decir, para una vivienda de 150.000 euros, Si eres menor de 35 años, te estarías ahorrando 10.500 euros de impuestos respecto a comprar la vivienda siendo mayor de 35 años. La calculadora que te estoy mostrando ahora mismo en pantalla es muy útil ya que puedes poner cuánto va a costar la vivienda que quieres comprar sin impuestos y también debes añadir la comunidad autónoma donde se sitúa el inmueble y automáticamente te saca una estimación de los impuestos que deberás pagar a la hora de adquirir la vivienda. Si te interesa esta calculadora, dejaré el link ahora mismo en el telegram oficial de Invierte Pronto. Imaginemos que ya has adquirido esa propiedad. Ahora, ¿qué impuestos debes pagar? El IBI, es decir, el impuesto sobre bienes inmuebles. Este impuesto lo recauda el ayuntamiento donde se sitúa el inmueble de forma anual. Para calcular el IBI de una vivienda, hay que fijarse en el valor catastral del inmueble y por otra parte, sobre el tipo de gravamen que se aplica según el municipio. Si quieres saber con exactitud cuánto pagarás de IBI por tu vivienda, en el canal de Telegram también encontrarás una calculadora para saber cuánto pagarás exactamente de IBI por tu vivienda. Pero ten en cuenta que para hacer el cálculo vas a necesitar conocer el valor catastral de la vivienda, el cual puedes averiguar llamando por teléfono a la oficina de catastro de tu comunidad. Algo que también hay que tener muy en cuenta es que este impuesto lo paga siempre el propietario, así que si decides alquilar tu propiedad, este impuesto siempre va a ir a cargo del dueño de la vivienda. Tasas de basuras. Estas tasas, también generadas por el ayuntamiento, se pagan básicamente para el servicio que prestan los ayuntamientos para mantener limpio el municipio. De todas formas, estas son las tasas que menos te tienen que asustar, ya que son las más reducidas, en mi caso personal son tan solo 40 euros al año. Aún así, te recomiendo domiciliar estos impuestos a tu cuenta bancaria, ya que si por despiste te pasas de la fecha límite, esto va a suponer un recargo. Y ten en cuenta que estas tasas van a cargo siempre del propietario, así que si decides alquilar el inmueble, tanto el IBI como las tasas de basura van a tu cuenta. Impuesto sobre el patrimonio. Este impuesto está limitado a las grandes fortunas, aún así hay que mencionarlo. Este impuesto se aplica para todas las personas que posean un patrimonio superior a 700.000 euros. Este impuesto se aplica tanto a residentes como a no residentes. Pero hay que tener en cuenta que en estos 700.000 euros no se incluye tu vivienda habitual, la cual se restaría al patrimonio con un límite de 300.000 euros. Por ejemplo, si cuentas con un patrimonio de 800.000 euros, pero tu vivienda habitual cuesta 200.000 euros, en este caso te contaría 600.000 de patrimonio, con lo cual no deberías de pagar el impuesto al patrimonio. Impuestos en la venta. Si decides vender esta vivienda en el futuro, si vendes más caro del valor el cual compraste, vas a tener que tributar por la ganancia patrimonial conseguida. Es decir, tienes que tributar por el beneficio conseguido. Es muy habitual vender por encima del valor de compra, sobre todo si se ha hecho una reforma a la vivienda o a la vivienda se le han hecho mejoras sustanciales. Pero ten en cuenta que si decides vender, vas a tener que tributar por ello. Para calcular este impuesto es muy sencillo, hay que restar al precio de compra de la vivienda el valor por el cual se ha vendido esta propiedad. Esta diferencia es tu aumento patrimonial y sobre esta diferencia hay que pagar entre un 19% a un 28% de impuestos. Si la ganancia patrimonial es de hasta 6.000 euros, se abona el 19%. Para ganancias entre 6.000 y 50.000 euros, el 21%. Para ganancias entre 50.000 y 200.000 euros, el 23%. Para ganancias de entre 200.000 y 300.000 euros, el 27%. Y para ganancias superiores de 300.000 euros, el 28%. De todas formas, existe una exención si vendes tu vivienda habitual y reinviertes en otra vivienda que pasa a ser tu vivienda habitual. En este caso, puedes ahorrarte todos los impuestos en la venta. Pero para poder beneficiarte de esta exención, existen algunas condiciones. La primera, por supuesto, que la vivienda que adquieras pase a ser tu vivienda habitual. Que la vivienda que vendas debes de haber residido como mínimo 3 años seguidos. Y la nueva vivienda deberás habitarla en un plazo de 12 meses desde la compra o desde que finalice su construcción en caso de que hayas comprado obra nueva. Recordarte que en el Telegram oficial encontrarás las calculadoras descritas en este vídeo que te van a ser de mucha utilidad. No te olvides de compartir este vídeo con aquella persona que está pensando en comprar su vivienda en España y quiere conocer todos los impuestos asociados a la compra. Y si este vídeo te ha gustado, dale like y suscríbete. Y como siempre, muchas gracias, un saludo y nos vemos en próximas aventuras.